Con el objetivo de garantizar la seguridad de los niños en el transporte escolar, las bucetas deberán implementar el disco pare en el costado izquierdo de las unidades. Este requisito se oficializó el 26 de abril en la Agencia Nacional de Tránsito. Este dispositivo disco pare consiste en la señalética de pare que tiene que estar establecida en 450 milímetros y ciertos otros dispositivos y normativas que tienen que ser implementadas con la finalidad de que se salvaguarde el derecho y la vida de los estudiantes que son los que usan este tipo de servicio. Con este dispositivo se evitará que los estudiantes puedan sufrir algún tipo de accidente al momento de subir o bajar de las bucetas, pues esto permitirá que el flujo de circulación de ambos lados de la vía se detengan. Cuando pare se van a encender dos luces en la parte de atrás que permitirán que las personas que están conduciendo se den cuenta de que va a bajarse estudiantes o a subir se van a subir. Entonces se va a desplegar tanto hidráulicamente, mecánicamente o manualmente este dispositivo con la finalidad de que las personas tengan que respetar esta señal de tránsito. También sería para salvaguardar la vida de los estudiantes. Los responsables de controlar el uso de este dispositivo son los agentes de tránsito. Sin embargo, Marcelo Pozo, gerente de transporte de Movil del Nord, informó que todavía no se emitirán las sanciones ya que no existen proveedores en la provincia. Para lo cual la misma Agencia Nacional de Tránsito ha emitido ya la normativa pertinente mediante resoluciones, la misma que hemos venido ya trabajando de forma conjunta con todo el gremio del servicio escolar e institucional. Justamente el mes anterior habíamos tenido una reunión en donde mediante actas nos hemos hecho el compromiso de parte y parte de nosotros dar un tiempo prudencial hasta que se adquiera. El problema fundamental que tenemos dentro de nuestra comunidad es por cuanto acá en la ciudad de Ibarra no tenemos aún proveedores. Por su parte, los transportistas indicaron que el dispositivo es bueno para precautelar la seguridad del niño, pero tienen inconvenientes con la falta de socialización y el costo de la implementación. En lo personal yo sí estoy de acuerdo que se ponga, pero siempre y cuando se socialice de una forma correcta, ¿para qué es el servicio o para qué sirve el disco par? Para nosotros, o sea, hoy mismo que la economía estamos bajo es muy elevado. En sí, ¿por qué si nos exigen poner este disco par? ¿Por qué un 50% no nos exonera el gobierno y 50% nos ponemos nosotros de nuestro bolsillo? Con cámaras de Galo Vinuesa y Edi Mafla para TV en el canal Elian España.